Esa es la luz que brinda en el cielo, es la que nos llenará. Al lugar donde ha nacido, el que reinará. Vaya amor, saboremos con jubilón, que encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo, que se oiga toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz de Navidad. Su estrella, el momento brilla, ella nos guiará. Hacia donde le está encontrado, adoraremos, adoraremos. Celebraremos con gozo a retener esta vida. Celebraremos con gozo, que se oiga toda la tierra. Celebraremos con gozo, que se oiga toda la tierra. Celebraremos con gozo, que se oiga toda la tierra. Celebraremos con gozo, que se oiga toda la tierra. Celebraremos con gozo, que se oiga toda la tierra. Celebraremos con gozo, que se oiga toda la tierra. Celebraremos con gozo, que se oiga toda la tierra. Celebraremos con gozo, que se oiga toda la tierra. Celebraremos con gozo, que se oiga toda la tierra. Celebraremos con gozo, que se oiga toda la tierra. Esperamos tanto por este momento Y hoy lo vemos Celebraremos con un sol Que se oiga toda la tierra tierra Ha nacido Jesús Ha llenado la luz En Navidad Tú y ella Hemos visto brillar Ella nos guiará Nos guiará Hacia donde le está Celebraremos con un sol Que se oiga toda la tierra Ha nacido Jesús Ha llenado la luz En Navidad Tú y ella Te lo mismo brillar Ella nos guiará Hacia donde le está Y vosotros Adoraremos Y traeremos Otro momento Al Rey Es Navidad Hacia donde le está